Hola gente de YouTube. Esta semana seguimos aprendiendo de dónde vienen ciertos objetos, que disfrutamos sin conocer detalles. Les propongo saber qué es un ventilador. Espero que les guste mucho. Un ventilador es una máquina de fluido, más exactamente una turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que se mantiene un flujo continuo de aire. Se utiliza para usos muy diversos como ventilación de ambientes, refrescamiento de máquinas u objetos o para mover gases, principalmente el aire, por una red de conductos. En su versión más corriente, un ventilador es una máquina que absorbe energía mecánica y la transfiere un gas, proporcionándole un incremento de presión muy pequeña, por lo que da lugar a una variación muy pequeña del volumen específico y por tanto se podría considerar como una máquina hidráulica. Los ventiladores más antiguos, de los que se tiene referencia, eran manuales, en principio con mango fijo como el flabelum que aparece en la cultura egipcia, desde la dinastía XIX, para pasar posteriormente en el siglo V a.C., a la antigua Grecia, en la que tenía forma de palmeta, tal como aparecen pinturas de vasos de cerámica. También de la antigua Roma hay pinturas en las que se representan esclavos manejando el flabelum. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.